¿Qué tal? Buenas tardes, soy Abraham Vázquez, coordinador nacional del programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Nos encontramos el día de hoy aquí en Villahermosa, Tabasco. Venimos a la instalación del Comité Estatal de Programas para el Bienestar y aprovechamos para venir a acompañar a nuestro titular Francisco Puznodio aquí en Tabasco a nuestro operativo de identificación de beneficiarios de educación media superior de nuevo ingreso en donde estamos identificando a todos los jóvenes que estudian el bachillerato que acaban de ingresar a la preparatoria para que puedan formar parte de este programa. En esta identificación los papás juegan un papel fundamental puesto que todos, la mayoría de estos jóvenes son menores de edad. Aquí en Tabasco vamos muy bien. Estamos pensando en estar en alrededor del 70% de la atención. Ya los jóvenes que han estado identificándose correctamente y están recibiendo la notificación en su correo electrónico por parte de la coordinación de que su cuenta bancaria ya está lista. Una vez que acceden a la cuenta bancaria a través de su teléfono celular, ya está disponible también la beca para su cobro. Esto es un esfuerzo enorme que estamos haciendo en la coordinación para poder darle mayor seguridad a las y los jóvenes en el cobro de su beca. Quería también presentarles aquí a todo el equipo de Villahermosa que está haciendo posible un operativo extremadamente ordenado, con muchísima claridad, los papás están acompañándonos, no demora mucho tiempo. Les quiero agradecer a todos por su trabajo, muchas gracias. Y también a todos los compañeros de todo el país que están haciendo una fenomenal tarea. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a todos.